Ronald Serna contra Jimmy Franco, partió primero Ronald Serna Los Subarus Jimmy Franco a la derecha, Ronald Serna a la izquierda, Ronald Serna por debajo del puente Jimmy Franco por encima del puente, entrando a las curvas cerradas Ahí está dando espectáculo Jimmy Franco, increíble el derrape Increíble el derrape de Jimmy Franco, vamos a ver el salto, se encuentran ahí ¡Uff! Salto increíble de Jimmy Franco Ronald Serna con una pequeña ventaja ante Jimmy, ¡Wow! Increíble el pase de Ronald Serna Se salió ahí Jimmy Franco, Ronald Serna también que tuvo un pequeño falle A ver, ahí está, Ronald Serna por encima del puente, Ronald Serna pisándole Por encima del puente, ¡Oh! Salto increíble, se encuentran ahí los dos Subarus Increíble pasada, la primera pasada de Ronald Serna y Jimmy Franco El primer versus de Jimmy Franco Jimmy Franco contra Ronald Serna Los dos Los dos Subarus Jimmy Franco, primera vez agarrando el Subaru, ahí está contra Ronald Serna Y le pasaba increíble los derrapes que nos regalaron acá estos grandes pilotos Cambio de carril, Jimmy Franco por dentro Ronald Serna por fuera Ahí están los oficiales asegurándose que partan al mismo, en el mismo nivel Y ya va a partir el oficial ahí a la espera Tres, dos, uno, ¡PARTIÓ! Jimmy Franco por dentro, dando una ligera ventaja y saludando al público El perolito, Jimmy Franco contra Rueda ¡Oh! Un derrape, ya recuperó Pudo recuperar un mal derrape Jimmy Franco pudiendo recuperar por debajo el puente Jimmy Ronald Serna también un poco de pérdida de tiempo en estas entradas a la curva En las entradas al puente Increíble derrape de Ronald Serna Nos va a regalar un salto Ya se encuentran ahí los dos ¡Uff! ¡Qué increíble salto de Ronald Serna sin miedo! Dándole con todo Jimmy Franco derrapando increíblemente Ronald Serna ¡Ah, mi ojo! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Jimmy Franco con el polvo ¡No ve nada! ¡El polvo! ¡Diablos! ¡Le tapó el polvo! ¡El polvo y el sol! Lo tapó, tuvo que frenar Perdió mucho tiempo en esa gran frenada que tuvo acá Jimmy Franco Ronald Serna se va a llevar las dos vueltas El polvo le tapó completamente a Jimmy Franco Ahí está, a ver, vamos a ver el salto que nos regala Jimmy ¡No me puse! ¡No me puse! Gracias por ver el video.